Con exposiciones de su obra rondando las plazas y las salas de los museos más importantes del país, Leonora Carrington se perfila como una de las artistas más influyentes en los últimos tiempos que supo convertir lo irreal en verdaderas obras de arte. Mediante pinturas, esculturas, grabados, cuentos, obras de teatro y escenografías, la virtuosa considerada mexicana por adopción nació en Lancashire, Inglaterra en 1917 y fue la encargada de llevar a la cúspide en México al Surrealismo, movimiento artístico nacido en Francia en 1924. No obstante, esta virtud de hacer posible lo imposible también cobra vida en sus magníficas esculturas elaboradas en bronce bajo la técnica de fundición de cera perdida, 14 de ellas exhibidas en días pasados en la Plaza de la Patria en la ciudad de Aguascalientes, donde dieron muestra de su poder de atracción. Imponentes, oscuras e ilusorias, las esculturas de la muestra Onirismo en bronce que descansaron en la Plaza de la Patria atraen las miradas curiosas de niños, jóvenes y adultos quienes no pierden un segundo para contemplarlas y tomarse fotografías. En primera instancia, es notorio que los hidrocálidos y las personas provenientes de otras partes de México se encuentran cautivados por la atmósfera de misterio que contrasta con la calidez del sol que las cobija. Después, llamados por la curiosidad, se acercan a ellas, las acarician y las contemplan por un rato. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada Notimex.